la mera mera del lugar hola amigos qué tal cómo están un nuevo día una nueva aventura un vídeo más este el día de hoy nos vinimos aquí por esto es por berbericidos aquí en los ángeles california porque como estamos un poquito obesos un poquito gorditos vinimos a caminar este día pero no sólo a caminar en este lugar podemos encontrar animalitos como ardillas lo podemos encontrar venados cosas así hay que amar la naturaleza y el día de hoy hay una poza por aquí también de que tiene muchas tortugas entonces decidimos traer a nuestras mascotas tenemos dos nomás que la otra la tenemos ahí guardada pero tenemos una aquí están pequeñitas las vamos a ir a dejar ahí donde están esas esas tortugas porque están grandes las tortugas a ver si no las comen pero las vamos a dejar para que tengan su vida normal para que sean libres para que pasen una vida cachimbona así es así como ellos y nosotros nos merecemos tener una vida bonita la tortuguita también miren la verdad se ve muy bonito aquí para venir a hacer un poco de ejercicio y también la gente se viene a a divertirse a pasar un rato agradable con sus niños traen acá a las mascotas también o sea traen a los perritos anda un montón de gente aquí caminando y está está bien bonito este lugar para que uno venga pues a pasarse la cachimbón verdad y como le demos como les decimos nosotros venimos también con ese propósito de de poder dejar aquí a nuestras tortugas a nuestras mascotas no las quisiéramos dejar pero requieren bastante cuidado esos animalitos entonces siento yo de que la naturaleza se va a encargar mejor de ellos miren como les digo amigos la gente viene a pasarse un día bonito por acá ahí es como un parquecito de diversión mucha naturaleza la gente haciendo ejercicio bajando un poco la gordura mira a mí me gustan estos lugares así donde tienen muchos árboles se siente hasta el clima así bien agradable bien fresquito bien bonito y aquí andamos nosotros pues la verdad estaba está bonito se siente como les digo el clima bien agradable bien fresquecito verdad no se siente de gran calor un feo y eso que el sol también ahorita está bastante fuerte pero gracias a los árboles gracias a que aquí todavía no han venido a cortarlos verdad hay que cuidar la naturaleza gente no más por tener una mesa de esas de madera cortamos mucho los árboles y eso no está bien mira como les digo ahí traen a las mascotas es que bonito amigos está fantástico aquí ya empieza a salir miren aquí ya brota el agua de aquí porque para allá arriba para arriba ya no hay nada y miren aquí el agua ya va corriendo un poquito miren va corriendo pasamos un puente miren ahí ya empieza a correr el agua o sea que esta agua de aquí mismo nace dato curioso miren amigos qué bonito es este lugar para caminar ya me ensució todos los zapatos yo pero aquí andamos está bien bonito está bien bonito como les digo aquí nace el agua y todo miren aquí va el agua bien va con todo está bien está bien está bien como les digo mucha gente anda caminando mucha gente se lo anda pasando bien ese es para pasar un un día tranquilo un día entre familia un día que quieres venir a bajar la gota gorda bueno seguimos caminando un poco miren el agua está bien bonita va a estar bien helada esa agua el verdad para que estén los animalitos ahí bien tranquilos miren bastante lodo también y este este lugar aquí no se seca como es la naturaleza hay bastantes animalitos aquí quizás por eso la naturaleza dice sabes que no vamos a secar ese lugar porque hay bastantes animalitos bastantes tortugas hay de esas langostitas también de agua dulce bien pequeñitas y bonitas verdad tortugas hay pescados grandes también de los pescados que tienen los chinos está bien bonito les vamos a dejar en la descripción el lugar para que vengan a visitarlo si están aquí cerca o si vienen de paseo algún día si estás en otro país si vienes por acá a los ángeles te recomiendo este lugar para que vengas a darte una vuelta cita mira ve grandes pescados no se alcanzan a ver y están en cholotones y luego lo hacemos un poquito para la derecha y están las tortugas miren amigos allá va un escalando esa es esa escaladora luego ahí está una en el agua también a ver oh miren por aquí hay otra miren se lo voy a enseñar ahí está miren solo la cabecita se alcanza a ver oh aquí está otra ahí se sumió hay bastantes tortuguitas miren allá está una miren qué bonito así es que amigos por lo que vinimos ya lo encontramos y estoy muy alegre porque hay muchísimas tortuguitas aquí hay creo alrededor de unas 10 o 20 que hemos visto así que se ven caminando adentro del agua y todo ahí vamos a soltar las dos así que prepárense para ver cómo corren y hay unos pescados también bien grandes de amarilla sí hay que llevarlo para hacerlo con tortillas con tortilla pero está muy bonito ahí están todas las tortuguitas aquí están las tortuguitas aquí está la casa de ellos ya me voy a meter para saltar las Acércate más. Acércate. Mira. Está el calagote. Ahí anda. Allá se puso la otra. Ahí anda. Bueno, ya la liberamos. Es el otro más grande. Bien relajante aquí este lugar. ¿Verdad? Sí. Se siente lo bonito de la naturaleza. Los pajaritos. Los pajaritos. Bueno, a veces se escuchan pajaritos. Ahorita no se escucha ninguno. Pobrecitos, quizás ya los mataron. ¿Verdad? Sí, ahí se escucha alguno. Traía. El chambre. El chambre. El chambre. Ahí estaban chambreando. Miren qué bonito. A mí me gustan estos lugares así. Vaya, para las mujeres que piden que les enseñemos culos. Ahí va el cipote. Una bañadita y vámonos. Para los que piden mujeres. Ahí viene una, no más que ya la traen amarrada ya. Pero, ahí viene la otra, ve. Abusado ahí. Vamos a mostrar culos para los fans. Ahí están las niñas. Ahí están las cipotas, ve. Ando buscando papeles. Allá. Un gringo ahí con chuchos. Ustedes hacen un taco de ojo. O mira, aquí la gente también puede venir a hacer una carne asada, ve. O sea que está bien aquí. Vaya. Un chucho de aquí. Pues sí. Vaya. Ahí está. Para todos aquellos que piden cipotas y cipotes. Con papeles. Con papeles. Con papeles. Vaya. Hay que darle gusto a los fans. A los suscriptores. Miren también de aquí. Esta caminata también te lleva hasta el observatorio. Que si no han visto el video ahí lo tenemos. Que si no han visto el video ahí lo tenemos. Como. Yo no sé qué onda. Pero. No le quieren dar like a ustedes. Ni se suscriben. Yo había llegado al millón. Pero como no. No le quieren suscribir. Ni le quieren dar like. De uno. De qué culpa verdad. Bueno amigos. Se terminó este video. Es. Un video corto. Bonito. De la naturaleza. Y. Aprendamos también. A cuidar. A valorar los animales también. Y. No botar basura. Porque encontramos también un poquito. De basura por ahí. Verdad. De chips. O de. Starbucks. De soda. Verdad. No hay que botar. No hay que ser chanchos. Hay que agarrar una bolsita. Si traes. Bolsas en tu pantalón. O en los basureros. Ahí. Y hay basureros. Mira. Ahí está uno. Mira. Yo no sé la gente qué onda. Pero. Bueno. Así es que nos vemos en la siguiente aventura. Ya quedó sola. Si quedó sola. Si. Ya las liberamos. Pero van a tener una mejor vida ahí. Que en la casa encerrados. Así es que. Nos vemos. Bye. Chao. Chao.